Un compadre dice, la verdad que me tengo que pegar un chequeo total, un chequeo médico, me siento mal, tengo como problemas musculares, ocio, no, estoy cagado, jamás, estoy cagado, a conclusión estoy cagado, y el que tiene que verificar esto tiene que ser el médico, pero es parte de un médico, entra y el médico dice, ah, te voy a estar cagado, no, 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 adelante, estoy haciendo más, me dice, dígame, cuáles son sus dolencias, qué problemas tienen, El doctor le dice, en realidad, me cuesta quedarme dormido, me cuesta levantarme, es una cuestión de que yo he decidido comer, estoy comiendo y como que no me da hambre, no sé, estoy descubriendo a la larga qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿estás casado? No, ¿por Lola? No, bueno, en realidad no tiene mucho que ver, le dice, era para tener una ficha, pero a la larga, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es nueve, chuche, Y tiene que ser, tiene que ser, pues le dice, yo soy médico, pero yo le podría decir, ¿dónde me duele o qué siento? Bueno, entonces si él te siente acá, y acá usted es médico, no, 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 ya tiene razón, ya, si en pelota, se ponen los guantes, El pelota baraca, no se preocupe, le dice, yo soy médico, usted tome las cosas como tal, mírela por el lado científico, Le agarra, Lo empiezo a retar, Diga 99, Su compadre le dice, Con toda la hueá en la mano y, Pero no, se dice 33, doctor, Puta, ¿quién es el doctor, hueón? Yo, yo, yo digo, 99, tenés que decir, La pieza fuerte, 99, hueón, Ya, perfecto, Toma, apunten, Le agarra lo sistemático, Y, Le hace así, Y le pega la plata, Diga 99, 99, Mira, ¿Me notas? Sí, Dese vuelta, No mire el espejo, no mire el espejo, No mire el espejo, Agáchese, agáchese, Gracias sí, Mire, Hagan cuenta si esto es lo mismo que un examen de próstata, No se preocupe, Gracias sí, Igual así, Ay, Ay, Me trajo la cuerda, Dile 99, Uno, dos Ese va Oye, va con recado Para unos Bandidos amigos de Santa Cruz Que nos lo contaron Salud grande a toda la gente Que, insisto, a esta hora Empiezan a avisar por Twitter Nosotros compramos un quesito Nos compramos un completito Arman un panorama en la casa Así que se logran en todo Chile Donde están a esta hora viendo Nuestro programa Este chiste lo mandó Maximiliano Escobar y Nostrosa Y se trata del típico concurso Típico, típico concurso Que hay un chileno, un peruano Y un argentino, ¿se han fijado? Ah, no, pero que original El chileno, el peruano y el argentino Y se trataba de que ¿Quién, con menor cantidad de objetos Era capaz de ser Y cumplir el gran sueño de la humanidad? Que es construir una máquina Que no se detenga nunca La máquina eterna Y estaban ahí Viene el argentino Y dice, bueno Dice el locutor A continuación viene el representante de Argentina Su nombre Ismael Ulloa Y entra el argentino Con la camisola argentina Agrandado, ¿eh? Así con un pañuelo Metido acá, peinado la comida Le beso a la chiquilla en el público Y toda la gente ¡Ay, argentino! Oye, traeme Por favor, traeme Las tablas Traeme Un kilo de clavo Traeme un martillo Y dos sábanas Y la gente de producción va Corre Le tiene ahí Las tablas El martillo El kilo de clavo Las dos sábanas Dame, por favor Cinco minutos Y toda la gente En el estadio Estaba allí Era un estadio ¿Qué va a hacer este huevón? Una máquina Que no se pare nunca Agarra las sábanas Las muebles De un lado para otro Papá Y hace un velero Y todos Pero ¿qué es un velero? Calmado, calmado Tranquilo, tranquilo Acompáñenme Vamos acá al lago Y los dos metemos Y llevan el velero Lo ponen en el lago Y toda la gente Siguiendo como huevones Toda la gente En el estadio Se baja Siguiendo huevones Y el argentino Río Pone acá Y dice Mirá, mirá, mirá Y empieza a andar Y empieza a andar El velero Mirá, mirá, mirá Una hora Mirá, mirá Dos horas Esto no se para más Mirá, mirá, mirá Tres horas Mirá, mirá, mirá Cuatro horas Y la verdad Seguía dando vueltas Mirá, mirá Esto no se para más Cinco horas No se para más Gané Termina todo Ya gané Y ya A las seis horas Y se hundió Y toda la gente Se llora Bueno, en la cabuca Se nos separa nunca Se llora Fabuloso el argentino Sale el locutor nuevamente Ahora a continuación Viene el representante Del Perú Don Bora Gutiérrez Y entra No voy a hacer Ni un comentario No hay ningún tipo ¿Qué pasó? Entra el Bora Acompañado de la mano De su polola Ya Se llamaba Manza Manza Santa, santa Manza, santa De apellido Era Varela Curiosamente Manza Manza Varela Y el señor Don Bora Dice Bueno, ve La verdad que yo Lo único que pido P Es un skate Antiquito Más da lo mismo Y una panchita vieja Que tengan Más un par de elásticos Ah Y se le sobra Una plaquita solar De esas de calculadora También me la traen Bueno, humilde Ese chavo Y Manza Varela Al lado, sí Tráguele la hueá Que pidió Y le trae Todas las cosas Celular Celular Impecil No, no habla así Esa es una señora Celular Impecil Bueno, el rito Contéste la hueá Contéste Contéste, eh Contéste la hueá Contéste Aló ¿Quién era? El amante Ah, no Vino con el amante Bueno Le traen todas las cosas Al peruano Empieza a armar Agarra el skate Le mueve por aquí Desarma la plancha Por aquí Pone la plaquita solar Dice, bueno Yo he hecho La plancha skate Mira nada más Que con la luz del sol Esto se va a empezar a mover ¿Cierto, Manza? Sí, bueno Se va a moverse Lo ponen ahí Lo sopla Empieza Toda la gente de no Se bajaron de su asiento Todos siguiendo la hueá Una hora, bueno Dos horas, bueno Tres horas No se para nada Cuatro horas Cinco Un día Y todos los jóvenes Cansaban Ya siguiéndoles Que La hueá se movía Para todos lados Dos días Tres días Cuatro días Y se paró Cuatro días Esto es una máquina increíble Con la luz del sol Incluso de noche Funcionaba Se pasa El peruano va ganando Y ahora dice el locutor Le toca al representante De Chile Don Juan Peña Don Juan Peña Por favor Adelante El representante de Chile Y la gente que había estado Cuatro días Ya hueando Siguiendo el skate Estaban durmiendo Había un acampado O sea, había un puesto Todo mal Y según Estaba medio cosido Juan Peña Pero el perro Juanito, Juanito Le toca compadre Vamos Y parte Y le dice Ya Voy a pedir Bueno Humildemente Lo único que yo necesito Así sería un ¿Cómo se hace así? Un martillo así Y un clavo De cuatro Y la mesa del T-Club ¿Qué le dice? Un martillo Un clavo cuatro Y la mesa Esa mesa larga Del T-Club La del comercial Bueno Vayan a buscar La mesa del T-Club Empiezan a buscar La mesa del T-Club Por todos lados Encuentran la mesa del T-Club Larga Un martillo Y un clavo Dice Bueno Yo también voy a contribuir En este concurso Con una Una solución De algo que Ustedes van a ver Van a quedar maravillados Lorenz Se baja el cierre Fa Fa Desenguar acá Fa Agarra el clavo El martillo Pa, 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 pa Esta hueá no se para más Maximiliano Escobar Nosotros mandó Ese chiste Bueno Mil años Escuchando tu chiste ¿Y qué está Tiene algo que hacer? Tu Ah Le gusta huevo Si Tengo que ir con tu señora No Oye Que no sea así No Si usted sabe que son palanca Son palanca Son palanca Ah Te meto cinco Oso Ah ¿Te gusta huevo? ¿Con qué seguimos? Me dice Ah Don Tatín, por favor O Metetín En realidad Metetín Siempre lo confundo con Tatín ¿Se parece a Tatín usted? No Un coquito ¿Un coquito? Un coquito No, no El derecho o el izquierdo No sé, pero Algo tiene Oye Estaba pensando El chiste que contaste recién ¿Ya? Que Se agradece mucho A este viejo ¿Por qué? Porque la señora Siempre dice No se para más Ahí está la señora Sí, porque yo Sí, está Sí, porque yo Camino, camino Me gusta mucho caminar Camina muchísimo Ah, y por eso No se para más Con el pensamiento Camina igual Bueno, yo contento De Rancagua He recorrido mucho ¿Ya? Llegué a Curico Nuestra tierra Yo ya soy Llegué a Curicano Llegué a Curicano Llegué a Curicano Le mandan mucho salud Usted quiere mucho Te recuerdan mucho Salud grande a todos los Curicano de familia Me hablan mucho Le mandan mucho salud Te felicita Luchito está Luchito Trejo Lo老ino Luchito Trejo ¿Y Luchito Mario? Estoy hablando en serio El viejo El viejo Está hablando en serio El viejo Los mayores Pero si yo lo respeto Betetino ¿Usted qué lo respeta? Tú eres un irrespetuoso Yo soy de confianza Ah, bueno, sí, es verdad Es verdad eso Y el tema de muchos, muchos, todo En el consultorio donde Donde habéis ido Y no ha andado muy bien Andaba tan normal este hueón Hoy vi un Hace un carro de júnebre y le dijo Taxi, taxi, le dijo El carro de júnebre Sí, es verdad He estado una semana Un poquito, un poquito de caído Pero siempre festejando Nuestras fiestas patrias Tan bonitas Me imagino que tú lo habrás hecho ¿Qué? Festejar las fiestas patrias No Eso se gusta, anarquía Pero ahora ¡Cállate, hueón! ¿Te has comido alguna vino o no? No, oye, oye ¿Qué va, señor? ¿Te escucho, hueón? ¿Te escucho? Cuando hablan un muñeco Si el otro muñeco se mete la lengua en la cuea ¡Aaah! ¡Qué hueón raro! ¡Trozigo! Es que la tengo ocupada Recién llegada La tengo ocupada Recién llegada, hueón, quería dejarla cagada No, hueón ¡Era tu turno! Ya, ya, ya Traje, traje No te enojes No me enojo ¿Te noto raro? Sí ¿Qué te pareció la fiesta? ¿Te gustó? No ¿No fuiste a ver la fonda? No ¿Viste la parada? No Yo tampoco Sin embargo yo lo vi Yo no Está negativo Está negativo No hay algo que sí Sí ¿Qué hueón es el sí? Quiero hacer tichí, hueón ¡Otra vez! ¿Pero cómo sabes? ¿Tú has pensado cuánto tiempo llevo encerrado en la maleta y tú ni siquiera preguntas si quiero hacer tichí? En realidad me olvido yo Escuchate Yo te digo una cosa que tengo una... un problema ¿Un problema? Sí Continente uruguayo ¿Continente uruguayo? ¿Continente uruguayo? No, pero... Está bien, Uruguay, está en el continente americano, pero... Pero... Tiene que ver ¿Qué tiene que ver eso? Que van a hacer tichí Incontinencia urinaria será ¡Esa hueón! ¿Continencia urinaria? Sí, sí, hueón Toma agüita y ustedes van a hacer tichí Bueno, yo te voy a llevar, no te preocupes Pero vamos a conversar cosas bonitas De... De... De nuestra fiesta Linda la fiesta, linda Sobre todo, me gustó mucho la carada La parada, muy bonita Y vos la estuviste viendo con mucho interés junto a tu señora Sí Los dos la miraron Sí, es verdad, me gustó Me siento orgulloso de ver las fuerzas armadas tan organizadas, que bien marchan Es un orgullo para nosotros Me orgullo de ser chileno cuando veo eso Sobre todo, hasta los bomberos lo respeto porque yo fui bombero ¿Cómo fuiste? Sí, señor Con mucho orgullo ¿Tu señora te la vio? Sí, vio todo Pero... Lo que a él le gustó de todo fue la carada Por supuesto, también le gustó Claro, pero lástima que la ve una vez al año no va No, pero no va a estar desfilando todos los meses los militares Es bonita la ciudad, es bonita Y me recuerda también cuando he visitado otros lugares como España Ah, España, qué lindo España, vio Nuestra madre patria ¿Tú pudieras tener? Nuestra madre patria, tú también eres hijo de la madre patria Allá yo tengo recuerdos inolvidables de, por ejemplo, de la Puerta del Sol Es un barrio, se llama la Puerta del Sol Ahí están las cuevas de Luis Candela ¿Tiene una candela en la cueva? Ah, claro, entiende mal este niño Es la cueva de Luis Candela donde se hace mucho folclore El folclore de ellos es el jijipillo, tú lo conoces El cantejondo ¿Te lo encajaron hondo? El cantejondo es lo que cantan los gitanos ¿Nunca lo escuchaste? No Bueno, me ha pasado un poco de moda, pero es muy lindo Es que cantan los gitanos Ay, a la mujer de lo vivió No trataste con eso Porque antes de eso De la vida Fue 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 Una mujer de bien Que susto ¿Por qué? Creía que estabais agonizando Es que No conocías eso No Bueno, yo conozco otras cosas más modernas Una canción española Mira, te lo voy a cantar Escucha Va a quedar algo, va a quedar algo En un puer En un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Esto es romántico Oye, bórtate bien, Alberto Puleón Pero Tatis, que está muy bueno Me estaba riendo De tu canto Está muy bonito Debería espantar a gato, compadre Está muy bueno Perdón, alo Perdón, alo Anda, anda, anda Anda como mañón Anda, cuate Anda cuate A chupaya, ya Perdón, compadre Perdón Sí, sí Un muñeco bonito No fue mi intención Nunca serán vencidos Eso Un muñeco bonito Con las manos metidas en él Por esto, esto, perdón, hermano ¿Por qué somos cascarrayas, por eso? Ya Son cascarrayas Lo entero Por favor En un fuego con un ar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abiertos Cantan una canción Al oído Y te pon Con ¿Qué? ¿No me olvidé, güey? Yo tenía que decir una hueá que no me acuerdo Ahora, hueá Ahí está, hueá Un cañazo Ahí está, ya Ya, dañazo ¡Me acordé, weón! ¡Me acordé! ¡No más, me estás haciendo ridículo! ¿Qué estás haciendo, weón? ¡Me olvidé de vos! ¡Me olvidé de vos y me echas la culpa a mí, weón! ¡Otra vez, weón! Un colo que era una noche, ¿eh? ¿Qué es lo que me siento de tu reina? Detrás de la barra del único bar que ahí nos advierte... Ahí va. Te lo recalco de una canción al oído Y te pongo un cañazo Con una condición Que en el dejes abiertos voy a mostrarte el pedazo ¡Weón! ¡Sin censura! ¡Éjale! ¿Por qué yo no puedo hacerlo cantar, queridos amigos? Ustedes que me escriben y me piden que cante la presidenta de mi fan club. ¿Qué? La presidenta de mi fan club me mandó un twitter ¡Todavía había, weón! ¡Sí! Y me pidió que por favor cantara esa canción que canta Eduardito Somos los tatines Que estemos muy afinaditos Queremos cantar Queremos cantar Somos los tatines Queremos cantar Somos los tatines Queremos cantar Somos los tatines Queremos cantar La, 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 la Es verdad Yo siempre pienso que es mi último programa Soy sincero Eh... ¡Oh! Sincero, weón! Oye, weón Este es el único sobreviviente del combate naval de Iquique, weón Bueno, eh... La canción Yo la haría Pero resulta que él me cambia todas las letras El otro día fuimos a la fiesta de los carabineros Y yo les canté el himno que es tan bonito La, 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 la Carabineros de la nación ¿Ves? No es un que tranquila, niña, inocente Si no es un caos, será un teniente Él tiene que cambiarle la letra a las canciones No puede ser Tú tienes que respetar las canciones como son Ese es el problema que yo tengo contigo Ah, no me digas Sí, por favor Está bien, anciano, está bien Te voy a respetar Puta, esto viejo se pone medio raro, weón ¿Qué dices? No, no, no estaba comenzando con el amigo, el profesor Como te decía, esta canción del club Lozatine Es muy profunda porque se trata de los niños, ¿no? Si tú te comprometieras a respetármela Yo te respeto, ¿cuándo te ha faltado el respeto? Dímelo sinceramente Hay momentos que sí No ¿Me la vas a respetar? Sí Júramelo Te lo juro No, pero júramelo por algo sagrado Te lo juro por Gonzalo Cáceres Gonzalo Cáceres ¿Qué tiene de sagrado Gonzalo Cáceres? Tú no viste la entregita que le hizo el señor Tómame los cocos Tomás cocos Tomás cocos Esa costumbre de cambiar los nombres Tómame los cocos ¿Por qué? Al otro día estaba viendo en el otro canal... ¿Rascarte el foto? ¡Ricarte Soto! ¡No! ¡Rascarte el foto! ¡Ricarte Soto, hombre! Bueno No le cambies la... Es el problema que tengo con la canción Le enseñé la canción y me cambié la letra Pero como cae sin censura No sé Dale nueva Por favor Respeta, perdón Respeta Bueno, yo vi esa entrevista que le hizo Don Tomás Gran Periodista Sí señor Nos hizo una entrevista muy linda Sí señor Dentro de poco va a salir a la L Muy bonita Estoy muy agradecido Y ahí ¿Qué pasó ahí? Gonzalito dijo que era virgen Efectivamente, es verdad Es verdad Pues yo le creo Yo no Tenga huevo Ay, qué maravilla ¿Qué hacer virgen a este garito? Pata, pata, pata Los kilómetros de corneta que se verán conmigo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Censura! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡No, no! Kilómetros de corneta Buena Frase para el epitafio por favor yo le creo hay que respetar a la gente como es por favor bueno me vas a respetar si, te voy a respetar por ser hoy tengo tiempo gracias te he pintado acá se han agarrado la boca bueno, la canción está dedicada a los niños que es lo más sagrado que hay en el mundo por eso te pido tanto respeto que me respetes la canción no hay nada más sagrado de los niños los niños son obedientes, son amorosos, son tiernos tú llamas a un niño, el niño viene el niño se hace caso no basta de repetirle las cosas son una maravilla pero los niños que no han nacido por eso te pido respeto porque la canción es para los niños y los niños para mí son sagrados ya está, se enojó el hijo no, esto es en serio y la canción dice así yo te voy diciendo la letra y tú tienes que repetir la letra sin música sin música sin música, barjador maestro, musiquero muy bueno el director musical un genio el que está a cargo de la música un genio dice así me está ignareando yo me estoy inspirando no te olvides que para los niños todos todos los niños del mundo son unos conches no, no, no no, no no, no está feo eso eso sí que no por favor está re bueno no, ahora sí que ya esta vez perdónenme ustedes saben que el niño ha cambiado era muy diferente el humor de antes que le ha cambiado ahora no lo voy a dejar no voy a dejar que hable en toda la noche sácame la mano sácame la mano muéstralo nomás muéstralo nomás sácame la mano no no te dije que no porque estás hablando demasiado yo no sé bien sácame la mano y es como un maricón eso de viejo no te lo aguanto sácame la mano está raro me debería de lavarte las manitas tengo las manos bien limpias un olor a choro no ¡Saltín! ¡Saltín! ¡Eres mío! ¡No! ¡Saltín! 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 ¡Ahhh! ¡Está re bueno! no, no, no debe ser que estuve comiendo unas cabritas que vendían ahí ¿Qué? unas cabritas que estuve comiendo dile a las cabritas que se bañan ¿Qué? yo que tenía miedo de contar un chiste de un cabrón ¿Qué? 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 no, es que yo tenía miedo de contar un chiste de un peo pero después del olor de la mano ¡Eres un peo! ¡Eres un peo! y tomó la hueá caidica y te despieras ¡Eres un peo! ¡Eres un peo! ¡Eres un peo! ¡Eres un peo! Gracias.